¡Calle! ¡Canto! En estos momentos, ahí está la presencia Entrénme el micrófono para que pueda bailar y cantar Ahí está hermano, cántalo y grítalo y gózalo Gracias Paitano En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarnos Con mucho cariño para toda nuestra querida gente de Boyanca Para mis queridos paisanos de los hermosos barrios Guarupampa, Santa Rosa, Carmen Alto, Tazoma, Alianza Lima Y Puccio Ojalá los invitados que entreguemos esta noche Estén agrados de todos ustedes Música Corazón chico, escúchame con el sol, ya no sufran canto Corazón chico, escúchame con el sol, ya no sufran canto Tan solo que un pasatiempo, que no valió la pena Mañana cuando me vaya, llorarás mi ausencia Tan solo que un pasatiempo, que no valió la pena Mañana cuando me vaya, llorarás mi ausencia ¡Vamos! ¡Combadrillo! ¡Aguanta de Higo! ¡Tipo! ¡Carrada de Higa! ¡Historia! ¡Calle Campo! ¡Banazón del Puro! Si yo me quise, no hay que parar hasta el rincón Si yo me quise, no hay que parar hasta el rincón En la historia de mi vida, fuiste cosas de mi amor Ahora no quiero ni verte, de calibre ni conmigo En la historia de mi vida, fuiste cosas de mi amor Ahora no quiero ni verte, de calibre ni conmigo En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió Sus ojos brillan más que un lucero, más que un bello radial de sol En una triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió Sus ojos brillan más que un lucero, más que un bello radial de sol En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió Ella es, para que quede ahí nada más Con cariño, callecando En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió En esa triste y humilde yiosa, sabio un ángel que adorrió Ahora este es mi alma muy triste Y en este eterno corazón Te viera por amor Corazón, corazón Pobrecito corazón No va a tener la culpa Corazón De haberme querido tanto corazón Corazón, corazón Pobrecito corazón No va a tener la culpa Corazón De haberme querido tanto corazón Corazón, no va a tener la culpa De haberme querido tanto Corazón, no va a tener la culpa 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 Corazón, no va a tener la culpa